Segundo, el 4, Soleil Wells. Tercero, el 8, Infinite Lab. Cuarto, el 3, Bien Diablo Atos. Quinta, el 10, Iruyana. Sexta, el 1, White Vision. La ganadora de esta competencia, Stormy Nureyev. Nació en los Estados Unidos, Stud Mi Martincito. Cuidador, Ricardo Galsagorri, hijo. Yoqueta, Andrea Soledad Mariñas. Carrera ganada por El Pescuezo. Tiempo del segundo al tercero, dos cuerpos. Tiempo empleado, un minuto seis segundos con veintinueve centésimas. Largaron. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 2 junto al 3. Por dentro lo hace la número uno, más atrás quedan el 6. El 4 y el 5, pareadas, a dos cuerpos, queda el 10 junto al 8. Al 9, cierra la marcha desconectada. La número, frente a la demarcación de los 800 metros, el 6 por fuera. Ahora pequeña la ventaja sobre la número 12, está precedente por un cuerpo al 3. A un cuerpo al 4, más atrás lo hacen el 5 y el 10. A dos cuerpos al 8, más atrás al 9, 1. A 57 cuerpos y el Pescuezo cierra la marcha la número 7. Las competidoras se aprestan a abandonar el CODI y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes por media cancha. La número 6 con ventaja sobre el 4, que lo hace abierto y sale a buscarla. Por dentro vuelve el 2. Descuentan ahora los últimos 350. La número 6 vuelve a escaparse con 3 cuerpos de ventaja sobre el 4. El 2 por dentro abierta. El 5, el 10, muy abierta. La carga número 8 descuenta los últimos 200 metros. Se acorta la distancia. El 6, pequeña la ventaja sobre el 4. Que viene insistiendo. Más atrás del 8, el 10, el 3, el 5. 50 metros finales. La número 6, pequeña la ventaja sobre el 4. Que insiste, pero no fue de pocos metros. Conducida por la amazona Andrea Soledad Marinias. Con ventaja sobre el 4 y cruzaron el 5. La número 6, pequeña la ventaja sobre el 4. La número 6, pequeña la ventaja sobre el 4. Cuarta cuaterna, pozo asegurado, 100.000 pesos. Décimo cuarta carrera, doble extra, incremento, 10.000 pesos. Décimo quinta carrera, cuatrifecta, incremento, 10.000 pesos. Décimo, holda, cuenta, 10.000 pesos. Dividendos de undécima carrera A ganador por la número 6 2 pesos con 70 A segundo 1 con 60 A tercero 1 con 35 Número 4 A segundo 3 con 80 A tercero 3 con 10 Número 8 a tercero 2 con 15 Apuesta exacta 6, 4 20 pesos con 10 Imperfecta 4, 6, 6, 4 20 pesos con 20 Trifecta 6, 4, 8 147 pesos con 10 La doble 11, 6 22 pesos con 80 El triplo 5, 11, 6 90 pesos Apuesta cuaterna 12, 5, 11, 6 320 pesos con 15 ¡Gracias!